Bueno, con otro de los jugadores muy joven que va a tener Ingeniero Chenurdí. ¿Cuántos años tenés, Bruno? 15. ¿15 años? ¿Y te va a animar a las experiencias que tiene? Sí. Porque, ¿viste lo que yo decía recién? Se caracteriza por tener jugadores de experiencia a la mayoría de los equipos. Te digo, no hay problema por eso. No, no hay problema. No hay problema. Bruno, estuviste probándote afuera, tuviste una experiencia. Sí. Y eso te suma mucho a la hora de jugar al fútbol, ¿no? Sí, me suma mucho. Contame, ¿dónde estuviste? Y, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Seguramente vas a seguir teniendo alguna posibilidad de más. Sí, jugo en infantil, jugué acá. En Tigre, también. Ajá. Bueno, de Tigre, me fue a Rosario. Tuviste bastante tiempo ahí. Estuve dos años en la fundación. Sí, sí, sí. Y, bueno, de ahí me fui a Defensa y Justicia. Ajá. Mirá, ¿en qué categoría estuviste en Defensa y Justicia? En la octava. En la octava. Ajá. Este año sí, a los dos. Ah, mirá vos. ¿Y de qué jugás, Bruno? ¿Cuál es tu puesto natural? De nueve. De nueve. Ajá. ¿Y seguís con la expectativa de poder tener otra chance también? Seguramente tenés algunos contactos hechos. Sí, unión. Ajá. Ajá. Que todos quedaran en junio. Ah, mirá vos. Que todos quedaran acá para... Claro, sí, sí, moverte acá para no perder el estado, digamos. Sí. Bueno, o sea, más allá de tu juventud, ¿vas a un jugador de experiencia? Digo, por todo tu pasado que estuviste jugando afuera, digamos. Sí. Eh, obviamente que uno, lo decía Pilo, sueñá con ser campeón con Chenurria. Yo también. Vos que sos de acá también sueñás con eso. Sí. Siempre quise eso para mi pueblo también. Eh, la característica de tuya, nueve. ¿Qué tiro de nueve sos? Más gambeteador. Ajá. Sí, sí. Claro, más gambeteador. Sí. ¿Sos por afuera? ¿Por adentro? Y... Alan Rosario jugaba más de nueve nueve. Ah, nueve nueve. Ah, mirá. A pesar de la estatura. Porque yo digo, no sos demasiado alto. A pesar de la estatura jugaba nueve nueve. Bueno, yo así era grande. Ajá. Ah, claro, por los chicos que había. Claro, sí, mirá. Sí, porque con 15 años tenés una buena estatura. Todavía tenés tiempo de crecer también. Sí, también. Bueno, ¿con qué sueño para este año? Y primero ser campeón. Ajá. Y irme a algún lugar. Y tener otra chance más. Ojalá y se te dé, eh. Ojalá y se te dé que pueda seguir probando suerte para... Porque seguramente tenés el sueño de jugar en primera división. Gracias, querido. Un abrazo.